¿Qué es esto, hermano? ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡El país despedido! Para llevarlo con su papá, si quiere, ¿eh? También lo puedo llevar para allá. ¿Cómo ve? No, mejor saco el dinero, denme un segundo. Ah, perfecto. Bueno, entonces también podemos hacer eso, ¿eh? Van a ser 300 bolas, ¿eh? No se haga pendejo. Ya tengo todo lo que había en mi cuenta, que son 10 dólares. No, mames, que nada más había 10 dólares. Es que no era broma, sí soy pobre. Me saltaron hace un par de días y me dejaron sin nada. Igual y 10 dólares y unos... ¿Aca? ¿Usted sabe? Yo se hace ese tipo de trabajos bastante bien, con mucho gusto. Pues vaya, ¿no? Se lo hago más gráfico. Mira. Unos... ¿Aca, no? Unos... ¿Sí me entiende? ¿Cómo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hijo de la verga! ¡No, hijo! ¡Hijo de su puta madre! ¡No, ya la cagó, eh! ¡Ya la cagó, pinche animal! ¡Pinche animal! ¡Andale, hijo de su puta madre! ¡Andale a la verga! ¿A dónde quiere que lo lleve? ¿Cómo que a dónde quiere que lo lleve, hijo de la gran puta? ¡Míralo, cabrón! ¡Míralo, cabrón! ¡Pues está en mi taxi! ¡Está en mi taxi! ¡No! ¡Eh, hijo de...! ¡Se le va a chingar, güey! ¡Se le va a chingar al hijo de puta, eh! ¡Hijo de puta, loco! ¡No mames, hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Lo voy a matar al cerdo desgraciado, hijo de puta! ¡Bastardo de mierda! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¿Dónde está el cabrón, eh? Se habrá escondido aquí el hijo de puta, eh. No está en el taxi el cabrón. Porque no estaría mal que me dejara en la ciudad, eh. ¡Oh, aquí está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, mire, 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 mire! ¡Ya rompí! ¡A ver, hijo de la verga! ¡Ahora sí te voy a enviar con tu papá, hijo de tu puta madre, eh! ¡Ahora sí vas a valer verga, cabrón! ¡Hijo de su puta madre, cabroncito! ¡Que te quieres muy verga con mi pinche taxi, cabrón! ¡A puro vergazo, cabrón, eh! ¡A puro vergazo te traigo, eh! ¡Te traigo a pan y verga! ¡Ya se acabó el pan, cabrón! ¡Te queda pura...! ¡Ah, la verga! ¡Ah, ah, ah! ¡Vas a valer verga, hijo de tu puta madre! ¡Ven para acá, cabrón! ¡Ven para acá, cabróncito! ¡Muy verga robando mi taxi, cabrón! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos con la verguiza que le acabamos de dar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Échale, échale pa' atrás, güey! ¡Ándale, pinche mano! ¡Fuck you! ¡Chinga tu madre, pinche perro! ¡No, mamá! ¿Cómo que no puedes? ¡Písale! 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 ¡No, mames! ¡Jálale, jálale! ¡Mándale a la verga! ¡Mándale a la verga, el pendejo! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Písale, písale, güey! ¡No trae gasolina! ¡Que ya me rompió la pinche camioneta! ¡Que es un coche sordo! ¡Qué pedo, güey! ¡No trae gasolina! ¿Verdad, pendejo? ¿Pero qué pasó? ¡El pinche vato que se fue pa' acá! ¿Qué onda? ¡No, ya, ya lo vergué, güey! ¡Ya lo vergué, güey! También terminé bien verguiado Pero ¿no vieras cómo quedó el otro, güey? ¡Fua! Miren, denle músculo a enter ¡Ajá! ¡Ay, papá! ¡Ay, dale! ¡No mames, no mames, Dami! ¿Qué está haciendo, ya? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah, no, güey! ¡Ah! ¡Ah, shit, bro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me agarra de estirar la pierna, sorry! ¡Ah, mierda! ¿No se siente mal usted? Oiga, no, pues... Nada más fue un pinche topecito ¿Usted qué pedo? ¡Ah, la verga! ¡No, yo sí me fui a la verga, eh! ¡Hombre, güey! ¡No aguanta nada! ¡No más fue un topecito! A ver, ahora sí músculo a enter... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No me jodas, loco! ¡No, no! ¡Oh, no! Si quería un rapidito, me hubiera dicho... ¡No, loco! Ahí los arbustitos, ¿no? Hubiera estado fenomenal. Tenía un poquito de cum ahí, en el pantalón. ¡No, loco! ¿En serio? ¿Me hubieras dicho antes para tragármelo? Celular, men, aquí... Ey, yo no tengo feria, men. Hay diferentes colores. ¿Cuál me compro y que sea? El blanco, loco. Cómprate el blanco, men. El más barato, men. Los demás, creo que no sirven bien. ¡Ah, cabrón! Ey, loco. No traigo feria. ¡Rome una fiesta! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! Ey, 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 espera. ¿Más del 50% de las personas que ven mis videos no están suscritas a mi canal? Suscríbete y dale a la campanita, desgraciado. ¿Qué esperas? Mientras tanto, volvamos con el video. ¿Cómo que robó una tienda, ese imbécil? ¿Cómo mierda robó una tienda? Eh, ah. Me robé dinero. ¿Cuánto dinero te dio, güey? A mí me dio 3 mil. 3 mil. A la verga, ¿y dónde se robó qué? Me dieron 3 mil 200. A la verga, men. 3 mil 24. 3 mil 24. 3 mil dinero sucio. Ok, men, creo que ahí viene la policía, men. Saquen el vato, si tienen. No, mami, loco. Estos vatos no... Yo no tengo nada, eh. Ey, yo puedo fingir ser el rehén. Yo puedo fingir ser el rehén. No, men. Ok, ¿quién va a ser el quince? No, tú, tú, creo que tú, men. Porque tú no tienes ese bate. Creo que te van a creer más, men. Si te haces pasar por el rehén. Nah, loco. Con estas mierdas no creo, eh. ¿Ya? Tú vas a ser el rehén. Pásale el bate a este, men. Porque trae cámara en el pecho y a este güey también. Incate a la verga, loco. Ahí viene la chota. Un batazo, güey. Incate a un batazo, loco. Como tú decidas. ¿Qué están haciendo, caballeros? ¿Cómo que qué estamos haciendo, hijueputa? Estamos atracando el establecimiento. ¿Cómo ven? ¿Qué crees que estamos haciendo, men? Elban, venga para acá. Quiero negociar mi libertad. Elban, venga para acá. ¡Ay, sí! ¡Ey, men! Cállate, te voy a pegar un batazo, men. Pendejo, tú traes el dinero. Pendejo, tú traes el... Pásalo. Yo también traigo, yo también traigo. Yo traigo tres mil. ¿Cuarenta y seis, cuarenta y seis, loco? La feria. ¿Qué transa? Buenas tardes, compañeros. Yo, yo, what's up, men. What's up, men. A ver, vamos a hacer esto por las buenas o por las malas? Por las malas, men. Porque aquí siempre todo se maneja por las malas, men. What the fuck? Que le baje de huevos, oficial. ¿Cómo lo va a pedir libre? Aquí el que trae el rehén, somos nosotros, loco. Así que va a repetar. Amficiado, por favor, haga todo lo que... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Métele un vergazo, métele un vergazo, pelonches! ¡Métele un vergazo! ¿Qué piden? ¿Qué piden por el rehén? ¿Qué piden por el rehén? ¡Golpealo, güey! ¡Golpealo, güey! Una salida limpia, sin pinchos, ni ese cochinero, ni susurradero, men. La moto es más rápida, men. Men, yo en el carro, loco. No, men, pero en el carro no me voy a alcanzar en un segundo, men. No hay fire, men. O uno se entrega y los dos se van. Nah, men. ¿Qué son esas ideas? ¿Qué son esas ideas? En carro todo, loco. ¿No va a venir con nosotros? Eh, sin turno de seguridad, güey. Si nos alcanzan o algo, cada quien sale por un lado, güey. ¡Chinque su madre! ¡No, güey! ¿Qué tal? Arre, men, confío en ti. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, men. ¿Me estás escuchando, peloncito? Pongan whisper, pongan whisper. Sí, sí, sí. ¡Qué f***, men! No quiero lo que quiero caer en la cárcel, no quiero pasar el resto de mi vida ahí. Soy joven, yo no me voy a usar un arma y matar a todo el mundo, men. ¿Qué f***? ¿Qué es ahí, men? ¡Aquí frente, aquí frente es! ¡Aquí izquierda, aquí a la izquierda, men! I see, men. ¿Qué es esto, qué es esto, men? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto, men? ¡Venga, let's go! 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 ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¡Dent, bro! ¡Dent, bro! ¿Usted, loco? Calladito, calladito, men. ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo, men? ¿Qué es esto, men? A ver, men, déjamela a mí, loco. Déjamela a mí, loco. ¿Qué, men? Ya no lo toques, no lo toques, men. Me chingaron a su madre, men. Me pegó la repisa. Andamos atracando el lugar, ¿sí me entiende? Y si no obedece mis indicaciones, men, voy a quemar al puto Ren. Medio extraño. No pasa nada. Le concedo, obviamente, la salida limpia. No le vamos a hacer... Perfecto, usted, no sabe si loco, revíselo si gusta, men. A ver, le explico. Usted va a tener su salida limpia, como usted lo pidió, y no le vamos a aplicar ningún tipo de clave, al menos que usted ponga en peligro la vida de los ciudadanos. O sea, se monta en cera, se ponga en dirección contraria durante mucho tiempo, etcétera. ¿Está entendido eso? Perfecto, men. Muy bien, se monta en el vehículo. Cuando les demos sirenas, pueden salir, ¿vale? Vale, perfecto, men. Yo me conozco esta ciudad como el... Como el pene, men. Pónganse los cinturones, men. Ya, ya, ya. Confío en ti, piche negrito. Los reos. No sabe prender el carro, policía, loco. Men, tiene que poner la llave en el contacto, you know. No, men. Que se lo quede la poli, men. Oh, my God, men. Oh, shit, men. Oh, men. No es muy tanto, men. Mira el reen, men. Mételo un batazo, men. Oh, my God, men. No, men. Let's go, let's go, men. Let's go. Dele, 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 men. Todo desmayó, men. ¿Cuánto? ¿Se quedó muerto? Seguimos. No, men. Vamos a esperar, men. Vamos a esperar, men. Watch this, watch this, men. Take it easy, take it easy, men. What the fuck? Oh, shit. What the fuck? What the fuck? What the fuck with those códigos, men? No todos quitando la integridad de nadie, men. Vamos bien, vamos bien. Watch this, man. Okay, homie. Sí, homie. Watch this, watch this, man. Se quedó allá, se quedó allá, homie. ¿Qué te va a dar nerviosa, men? Watch this, man. Goodbye, police. No, men. No, men. No, men. No, men. No, men. Let's go. Let's go, men. Let's go, men. What the fuck? ¿Qué está pasando? What? What the fuck, homie? Ataque epilepsico, men. You know? Oh, fuck. ¿Qué está pasando? A mí chavos, man. Ah. Ah. Oh, man. Oh, please. No, no, no. Oh, 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 no.